Música 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 Konichiwao Tonoko Kotonanoko Yo soy Satoshi Kusuki Transmitiendo Música Para Mundo Galaxia Channel Oh por Dios que épica me quedo en allá Konichiwao Tonoko Kotonanoko Yo soy Satoshi Kusuki transmitiendo para Mundo Galaxia Channel Y porque hoy los tengo con el plano Mostrándoles lo que es pues digamos Que el staff O no la parte de atrás de Cuando estoy aquí en Youtube Bueno es porque no quiero que comiencen a leer Nada de lo que vamos a leer el día de hoy hasta que les cuente Unas cositas a ver Es la tercera vez que voy a grabar Este video porque Porque resulta de que este es uno de los videos Más complicados que he grabado Hasta la fecha desde agosto del año pasado Que me he pasado grabando videos sin parar Este ha sido el video más complicado que he hecho Nunca he borrado un video tres veces seguidas Y ese es el cuarto intento Lo he grabado Lo he cortado Lo he editado Le he puesto filtros Le he puesto música Le he puesto de todo Pero no Nada me ha gustado ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Es un fanfic Nunca he leído Bueno Más bien Si he leído fanfics En otras vidas ¿No? Ah otra ¿Por qué te gusta este sombrerito? Ya se los contaré Ya se los contaré Bueno Resulta de que Este fanfic Es de Agus y Milo Como ven Para los que no saben quienes son Mejor Es mucho mejor que no sepan quienes son A ver Agus y Milo Amigos míos Que son de Uruguay Que saben que perfectamente Son nuestros queridos Pokémaníacos Que A mi pues hombre Yo les tengo mucho cariño Y ellos a mi hombre Yo les tengo mucho cariño Porque Sin ellos no hubiera conocido Pokémon Bueno principalmente a Milo Y resulta de que Hace unos días Me encontraba En una de sus transmisiones En directo Cuando Mito Cayo Que se llama Cristian Al igual que yo Uno de los administradores Del canal Dijo que había hecho Un fanfic Con ellos dos Para entrar en situación Agus creo que tiene Como unos 13 14 años Casi mi edad Y Milo Tiene creo que 20 21 22 23 Naranja Tomate 17 No lo sé Pero bueno El punto es que No sé que son ellos dos Milo y Agus Siempre los he visto Pero me digo que son Son primos Hermanos Nietos Abuelitos Sobrinos No sé que demonios son Tal vez sean simplemente amigos Otra Importante Que hay que resaltar Les digo Esto es demasiado peligroso Cada fanfic Cada cachito de la historia Cada episodio Va a durar muy cortito Pero sin embargo Yo no sé como demonios le hago Para que la cosa Más absurda Y corta que existe No me refería a ese tipo De cosas cortas Logro hacer que dure mucho Por ejemplo Vamos a lo que ande a review Memes de Pokémon Un meme Lo lees Y listo Lo lees en menos de 30 segundos Y yo como demonios Le hago para hacer un video De más de 20 minutos No lo sé No lo sé Y este video también La primera vez que lo grabé No me gustó Porque resulta que El clima no me dejó grabar Los invito a ver el video Que sale aquí arriba Que ya lo han visto Y si no lo han visto En serio Este video Ese maldito video Esa maldita tormenta Fue la que me echó a perder Toda la semana Pero aquí estamos ¿No? O sea tampoco se quejen Que casi nunca Grabo videos así Dos veces a las Bueno Nunca Casi nunca grabo Dos videos al día O sea Estos días me he tenido Muy rapidez ¿Por qué? Porque estamos a punto De volver al colegio Y eso es peligroso Ahora Vamos a leerlo Y ahora sí ¿Por qué traigo el sombrero? Yo normalmente Con mi pelo Todo desacomodado Así Todo loco Ahora Aquí tengo mis lentes Que normalmente utilizo Cuando estoy en el PC Y este sombrero Que me pongo cuando salgo No sé por qué Pero bueno Cada vez Que tengamos Que interpretar A Agus Agus Vamos a ponerle Los lentes Yo voy a interpretar El papel de Agus Cuando tenga Los lentes Puestos Voy a poner Una voz Como de Mickey Mouse Con Agus ¿Les parece? Y con Milo Voy a tomar Una voz Más fuerte Y gruesa Y me voy a ponerme El sombrero ¿Qué les parece? Sí un poquito estúpido Pero hombre A mí me vuelve feliz Y es lo que a mí Me importa ¿No? Así que Vamos Ay Dios Que se me caen Los lentes Cuidado Que estos costaron Vamos Os aconsejo Que vayan A darle apoyo A Christian Que hombre Él se ha encargado De hacerlo Así que Era una noche Exactamente A las 10 Bueno A las 22 horas Que son las 10 de la noche Estaba haciendo Un directo Una transmisión directo Tutti frutti Con Ash Neverground Con Ash Neverground Cuando se pregunte ¿Quién es eso? Bueno Quien se pregunte ¿Qué es el Tutti frutti? Con Ash Neverground Una canción Bueno Los invito A que sepan Por su canal Y que cada viernes Por las noches Estén ahí Porque el Tutti frutti Se hagan de cuenta Como una especie De concurso El cual yo fallo Mil millones de veces Soy el último en contestar Que se trata de que Milo y Agus Te dicen como una especie Como de pregunta Y tú tienes que adivinar Especie de Pokémon Por ejemplo Un Pokémon con la letra E Y tú tienes que andar Y Ustedes saben ¿Cuál es el problema? Que yo así me pongo Déjame acuerdo Que no sé No, no Es que realmente Saben que yo de Pokémon No sé mucho Yo voy en sí Por los Shippings No en sí Por los Pokémon Y si voy Poquitos me voy aprendiendo Pero los que me aprendo Me aprendo Y es una canción Cada vez que empieza Es como programa de atención Es como Tutti frutti Con Ash Neverground Con Ash Neverground Está súper chido Ok Ok no Así de fácil En el canal de Milo Durante El directo Agus Estaba sin ganas Casi no hablaba Como en cada directo Ay estaba un poquito enfermo Por la madre de la tormenta Acabe así ¿No? Ay Dios mío Qué enfermedad Tan mala Bueno Casi no hablaba Ese día cortaron el directo Alrededor de las once y media Lo cual es raro Porque casi cada directo Dura casi más de dos horas Yo no aguanto Tanto Rápidamente acabando el directo Milo Milo le pregunta Agus En serio La El tercer El tercer video Que borré Era yo intentando Hacer este video Súper serio Pero me di cuenta De que yo no puedo Ser serio Al menos con ustedes Y viendo estas cosas No puedo ser serio Esto me da una risa Que no tiene desperdicios Que no entiendo Como demonios Christian en serio ¿Por qué demonios Te ocurre esta idea? Está bien Ay joder El móvil Es una buena idea Pero me reviero de que Es un poquito extraño ¿Entiendes? Bueno Milo habla y dice ¿Qué pasa Combs? Has estado callado Durante el directo Mientras ponía Cara de preocupación Es irónico Como es que Milo y Agus Son uruguayos Y Sabiendo que Christian No sé si sea de allá Creo que no Todo el demás Todo el texto He leído Y está completamente En español En español general O sea No tiene acento Ni español Ni mexicanismos Nada Pero sin embargo Esta es la única parte Que le pone un acento Tipo uruguayo Argentino Y venezolando Yo me quedo con cara de Vamos a ver Si a mi alguien Me escribe un fanfic Que estoy abierto A sugerencias O sea Por mi no hay ningún problema Me importaría Igual Que lo escriben De cualquier manera Pero como que Y ahorita me acabo De darme cuenta De un error aquí Y es que dice que A las 22 horas Que son las 10 de la noche Y aquí te pone con hora normal 30 O sea Que quieres decirme Me estás diciendo De que empezó el directo A las 10 de la noche Y se acabó A las 11.30 de la mañana No encontro batería Bueno Continuamos Agus le dice Nada Solo que Y se queda callado ¿No? Es Es Super dramático Increíble Ah Puedes contar Puedes contarme Lo que quieras Perdón por ese mini corte ¿Vale? Continuamos Puedes contarme Lo que quieras Tenemos confianza Entre nosotros ¿No? ¿No es así? Si Si pero Si te lo digo Te enojarás Dijo Agus Boronado Si Ah no Entonces fue algo como Si Pero Te enojarías Me encanta la voz de Vicky Mau Anda Dime Lo que quieras Prometo No enojarme Es que yo Es que Este es un rojo Me encanta esto Ok Ya Adiós a las risas Ya no me quedé Así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dilo Ya que Dilo Ya que Me deja Si intriga Está todo intrigado Queriendo saber ¿Qué es lo que le quería decir? No le dijo Agus Responde Te amo Y sale corriendo Sale corriendo De la casa de Emilio Y se va hacia su casa O sea que no No viven juntos Descartando Son hermanos Te amo Ay Esto es muy divertido Me encanta Agus Espera Mejor hablo mañana No Mejor le hablo Con el mañ Mejor hablo con el mañ Ah Mejor Hablo con el mañ Soy yo como que aquí faltó una comita No sé O soy muy idiota para leer Tal vez sea que soy muy idiota Y al día siguiente Esta historia continúa En el capítulo 2 No pero Es cortita Pero está divertido ¿Qué les pareció? Muy buena Muy mala Terrible Buena Bueno Al igual seguiré haciéndolo Opinión general Da risa Y no es porque Cuentes chistes Sino por muchas otras razones No diré nada Así que Ya saben Soy Agus Y os esperen Ash Neverland Con Tutti Fugutti Con Ash Neverland Con Ash Neverland Me encanta eso ¿No? Ay en serio Esta vez está siendo muy sorprendente Ok ok ya Dejémonos de De estupideces mías ¿No? Que Hijo A ver En serio Hay algunos errorcillos Como estos mínimos Pero bueno No voy a tomar mucho detalle Pero me da demasiada risa ¿Cómo es que Milo? Yo no sé Pero ya sé Que todo esto es ficticio Pero como que Tento echarle realidad Ahí como que pensarlo Diverte mucho Cristian Oh caray Se han encendido las luces Bueno A ver Y se vuelven a apagar Me acabo todo Alguien me está tolendo Con la luz Bueno Cristian Lo has hecho bien Cristian Sabes escribir fanfics ¿No? Y tu querido amigo Satoshi Te dice que está chido Y que me gusta Bueno Chido es como que Taparle Me gusta Like Favoritos Y todo eso Es como el español Modo mexicano Bueno Está muy interesante Me gustó mucho Me da mucha risa Y que esto no es todo Que si no Nos damos cuenta Aquí en la lista De episodios Que ya va en el capítulo 6 Y nos hemos leído Hoy el primero El capítulo ¿Cómo se llamaba? Para ponerle el nombre A la siguiente episodio Descubriendo su amor Título Rancio XD Creo que el XD Que era lo que debe De dar risa No me dio risa Pero bueno Un XD Ay que cómico Y bueno ya Ay me encantan Esas tonterías No se Les encanta Verme hacer El estúpido En internet ¿No? Ok Sin más Creo que ya Vamos a dejarlo Por aquí Porque luego Después me vuelvo Más idiota De lo que ya estoy Y hombre Los directos Les digo Vayan a sus directos Sus canales Incluyendo el de Cristian El de Milo Y el de Agus Y el de Bueno todos los de la pandilla ¿No? Para mi ya son como parte De nuestra pandilla de amigos Y estarán En la descripción Si Tal vez luego me da la vena Y pongo a Cristian De nuestro lado Ahí Como Saben que en nuestro canal Tenemos Si te metes a la página En el canal Al lado dice Mundos de otras galaxias Que son nuestros canales amigos Tal vez Si me da la vena Tal vez pronto Lo ponga ahí ¿No? Como Como uno de los favoritos Y por joder Ya dejen la luz Déjenme ya grabar bien Ok Ahora si Sin más Ya saben que todos los enlaces Están en la descripción Incluyendo el de este fanfic Y todos los canales Ay Dios mío Se muero Voy a ponérmelo Y todos los enlaces De los canales Están aquí arriba También En las tarjetas Y sin más Que si veo que les gusta Mucho este video Y llega a un alto Número de vistas Bueno Alto para mi De lo más pronto posible Subiré La segunda parte O el segundo episodio Y pues Ahora si me voy a despedir ¿No? Si Tengo que ser Super dramático Yo soy Satoshi Kishokin Transmitiendo Para Mundo Galaxy Channel Con las luces Que se apagan Y se prenden Para Mundo Galaxy Channel Y como siempre Sayonara Joder Las luces